de este cambio social que espera el país. ¿Es así, Osmar? Efectivamente. O sea, nosotros como jóvenes y como niños, o sea, también el sector de la niñez ocupa un lugar muy especial aquí, pero como jóvenes también somos el futuro de... O sea, es una frase a lo mejor muy popular, ¿no? Los jóvenes son el futuro de... Pero realmente sí. O sea, yo platicaba hace algún tiempo con un maestro pintor que estuvo en huelga de hambre por esto del centro de convenciones y hablaba yo con él y él siempre apoyando, pues, en esta parte a lo mejor más al sector juvenil, ¿no? En palabras, en decir que somos los jóvenes los del día de mañana. Y sí es cierto. O sea, vemos mucha gente mayor cansada de lo mismo. Vemos mucha gente mayor que se conforma con lo que tiene, que se conforma en cómo vive y las nuevas generaciones somos los que tenemos que cambiar ese paradigma, esa ideología vieja. Esa ideología de antaño. ¿Y cómo lograrlo? A través, como lo mencionaba, si no es por parte... Es obvio que no va a ser por parte del gobierno, pero tiene que ser por parte de la sociedad civil juvenil. Agruparnos, hacer proyectos, realizar proyectos a favor del bienestar de los jóvenes como del entorno, ¿no? Hay quienes le apuestan a una renovación, a un cambio, a una revolución, pero por la vía armada. ¿Tú qué opinas de esto? No, o sea, realmente... Realmente, en esto que está pasando en México, la situación que vive México, yo lo veo mucho por Facebook, ¿no? Lo veo mucho por compañeros. Se necesita una revolución, pero una revolución armada para poder cambiar el paradigma de México. Desde mi punto de vista no es cierto. Desde mi punto de vista yo no creo que se necesite la violencia para poder cambiar. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la parte de violencia, vamos a caer al mismo sistema en el que estamos cayendo. Violencia con violencia simplemente no. Hay que saber ser inteligentes y hay que saber trabajar y hay que saber proyectar y hay que saber planear y organizar y sobre todo yo creo que el cambio viene aquí desde cada uno de nosotros. También como ciudadanos siempre tenemos como que la parte de ser esperanzados por parte del gobierno. El gobierno nos mantiene, el partido político nos mantiene y todo también lo dejamos en manos del gobierno y si el gobierno no sabe y no puede hacer su trabajo, si los partidos políticos como tal tampoco, la sociedad civil tiene que actuar. O sea, ya no hay de otra. No somos un tercer sector en el que estamos participando como asociación civil y realmente es esa parte que se necesita. Desde mi punto de vista la revolución tiene que ser una revolución de ideas. Perfecto. Ustedes han fijado también una postura importante en torno a este controvertido centro de convenciones que pretende edificarse allá por el Cerro del Fortín. Hasta donde tengo entendido ustedes están a favor de que se construya un edificio de este tipo pero no hay en el Cerro del Fortín. Bueno, realmente sobre este tema no podría yo abordar mucho porque desconozco muchas situaciones. no me gustaría hablar de algo que también estoy desconociendo. Sin embargo, simplemente yo creo que sí es bueno un centro de convenciones. Yo creo que sí modernizará muchas cuestiones aquí en el Estado de Oaxaca pero de entrada no es el lugar para realizar un centro de convenciones y de entrada para mí como joven es más importante y tenemos prioridades antes que un centro de convenciones. Como hospitales, como instituciones nuevas, como escuelas, como universidades. Esas son prioridades. Un centro de convenciones para mí no es una prioridad. Hay otros lugares en donde se pueden hacer eventos. Dice, tiene que beneficiar al turismo, va a beneficiar a lo mejor la economía de Oaxaca pero realmente desde mi punto de vista prefiero tener salud e ir a un buen lugar donde me brinden salud a ir a un evento en donde solamente dice que va a crecer la economía. Si va a crecer la economía y el turismo pero para que todo ese recurso salga a favor de la juventud y de las personas que necesitan como tal pues adelante. Pero si no benefician eso pues para qué un centro de convenciones. El hospital de la niñez está a punto de desaparecer. ¿Cuántos hospitales en Oaxaca tenemos en obra negra del gobierno anterior? Hoy nos encontramos con que una mujer dio a luz en la vía pública porque le negaron la atención en el centro de salud de Jojocotlán esto como resultado de los conflictos laborales que tienen trabajadores de los servicios de salud en donde volvemos a recaer la mala atención de las instituciones que tú comentas? La mala atención no solamente a lo mejor en este municipio creo que a nivel nacional se ha dado pero en Oaxaca principalmente somos 570 municipios de esos 570 municipios en cuántas comunidades indígenas o cuántas comunidades como tal tienen su propia clínica o solo su hospital. La mayoría a lo mejor cuenta con su centro de salud pero realmente no es como que lo básico cuántas negligencias o sea marcas vas al hospital no hay ambulancias no hay camillas no hay atención no hay especialistas no hay nada tienes que irte también a un particular y es ahí donde te das cuenta que dices dónde está el gobierno dónde está verdaderamente todo ese recurso si simplemente se está desviando por otros lados y no en las prioridades que tenemos. Pero si te escuchan te van a decir no estás equivocado porque hemos entregado cientos de ambulancias en esta administración a los municipios Fulano, Zutano y Mengano pero son simplemente vehículos que carecen de camillas que carecen de oxígeno que no tienen el instrumental adecuado que no por el hecho de que estén pintadas como ambulancias ya son ambulancias son camionetas nada más habilitadas o disfrazadas de ambulancias porque ambulancias como tal no existen. Pues a nosotros yo creo que tanto a la sociedad civil nos podrán decir millones de cosas o sea realmente en cada persona está creerlo o no creerlo pero hace unos días tenía yo una amiga que necesitaba urgente una ambulancia porque un familiar de esta persona se puso mal y no había fue ahí donde me dijo oye Osmar necesito el número de alguna ambulancia porque no hay porque no pueden porque están ocupados entonces ¿dónde están todas las millones de ambulancias que se dicen si realmente no a la hora de la hora como se dice coloquialmente pues no están disponibles no tienen el recurso no tienen usando el presidente municipal para ir de compras o les están dando otro uso ¿verdad? pero menos el uso para el cual fueron destinadas estas unidades primeramente porque no están habilitadas como tal y segundo porque las emplean para otras cosas Osmar a ti te ha tocado conocer de cerca estas necesidades esta situación de carencia en los hospitales has hecho recorridos has hablado con la gente tanto dentro como fuera del hospital general el hospital de especialidades el hospital de la niñez a través de la organización que tú presides antes de entrar a este tema de necesidades en los hospitales quisiera que me platicaras cómo, cuándo y por qué surge esta organización Renovando Sonrisas bueno Renovando Sonrisas nace un 25 de junio del 2014 apenas cumplimos un año vamos para el año cuatro meses y este y realmente nace a partir de una curiosidad juvenil o sea se me alborotó en el momento dije quiero conocer un asilo le dije a algunos amigos vamos vamos llegamos al asilo llegamos a la casa hogar me cautivó mucho ¿no? o sea realmente si fue la parte de decir si se necesita posteriormente me di algunos recorridos por otros lugares de forma independiente al lado de otros dos amigos míos y nos dimos cuenta que sí está muy dura las necesidades o sea está cañona la situación ¿te impactó el tema de los asilos? lejos de los asilos yo creo que de todos los sectores a los que visitamos o sea hablar de esta parte del asilo al menos nosotros acudimos primero al asilo municipal en Santa Rosa y a la casa hogar Los Tamayo en Crespo y realmente yo quiero yo sí quiero dar un agradecimiento y sí quiero felicitar al doctor Corres que es el director de la casa hogar de Los Tamayo porque sí ha desempeñado un muy buen papel o sea dentro del trabajo que yo veo sí ha desempeñado un buen un buen cargo al ser director de esta casa hogar o sea los residentes lo quieren mucho lo estiman mucho y las condiciones en las que está esta casa hogar es muy agradable sí como en todo hay necesidades porque hay ocasiones en las que no hay medicamentos hay ocasiones en las que no tienen que irse al hospital a sus citas la transportación el personal pero fuera de ahí es una muy buena casa hogar para adultos mayores ¿Cuál es la chispa que prende esta inquietud en Osmar para crear la fundación? ¿Qué es lo que le dice a este joven inquieto aquí es donde vamos a trabajar aquí es donde tengo que ponerle atención? Pues precisamente eso la inclusión juvenil social porque y las necesidades el día de mañana a mí me va a tocar estar en una situación similar y a mí me gustaría que el día de mañana alguien se tomara la molestia de ayudar de apoyarme de beneficiarme sin ningún interés ¿no? alguien que que lejos de lo económico fuera presencial y emocional que es lo más importante a veces no necesitas tanto la parte económica como tal o sea no te urge si es una prioridad pero no te urge a veces te urge más que alguien esté en acompañamiento contigo es lo que hacemos en nuestra labor ¿no? en Renovando Sonrisas nace a partir de esta chispa como la llamas de curiosidad pero también de necesidad ante el Estado ¿no? desde todos los sectores a los que vamos vigilando y sobre todo la misión pues pues ha sido una misión muy desde mi punto de vista muy agradable ¿puedo decir que es más una labor humanitaria la que está haciendo llegar renovando sonrisas a estas personas? efectivamente es una parte en donde la misión de Renovando Sonrisas es promover valores éticos morales y humanos a través de la participación juvenil por medio de actividades socialmente altruistas eso quiere decir que visitamos asilos casas hogares hospitales a los niños de oncopediatría comunidades indígenas calles colonias nos capacitamos dentro de talleres que hacemos nosotros mismos conferencias oportunidades como tal de nosotros y sobre todo pues la finalidad también es ir incluyendo en este sector social a otros jóvenes a fin de que todos podamos ir creciendo de la misma forma a fin de que si sale alguna oportunidad que no es para mí ni para uno de mis compañeros porque no llevamos el perfil pues a lo mejor algún otro integrante la puede necesitar o la puede ocupar y vamos a trabajar vamos a hacer una pequeña pausa Osmar y que te parece si regresando nos dices cual es la respuesta que has tenido a este trabajo a esta inquietud que has desarrollado a través de Renovando Sonrisas Auditorio esto es Espacio Ciudadano y estamos transmitiendo a través del canal 152 de Cable vamos y regresamos a través del canal